Hola ¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿Cómo te llamas? Rodrigo ¿Cómo te llamas? ¿Puede grabar ese mundo, digamos? Sí Digamos, ahi No, 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 no. No, 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 no. 1 2 3 Soy yo que lo voy a hacer mientras ellos solo están hablando. Mientras ellos duermen, nosotros estamos trabajando Veo la envidia en sus ojos, veo la envidia en sus ojos Veo la envidia en sus ojos, cuando me están jugando Dime quién conectas y con quién estás relacionado Un millón de veces en el estudio ya he grabado Mala Black House Music, mi rima esta noche consignado Siento que al que mira, alguien está observando Me imagina genial, loco Dice ver cuánto yo gano, lo que hice no lo hará Ni siquiera en veinte años, si no es ahora Dime cuándo, afuera y me están buscando Pero sé que con atraparme finalmente solo están soñando Me quieren controlar, no saben a buscar Sin embargo sé que no me van a encontrar Tienen mi celular y no pagan de llamar A lo mejor no me queda el teléfono apagar Voy a maximar, ya no me pueden ver Me busquen pero me fui a otra ciudad Emilia no se va a poder dar Si ellos quieren aguas, mientras ellos solo están hablando Mientras ellos duermen, nosotros estamos trabajando No me mogą ganar la ciudad No me papales, no me van akrit ¡Gracias! 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 ¡Buenisima! ¡La imagen fue genial! ¿Me recomendarías? ¡Si! ¡Lo tengo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.